La sembré, la 6018, este híbrido es tolerante más en gusano cogollero. Viene mejorado en la semilla que ya protege ese cogollero. Con este híbrido, con lo que estoy notando y el resultado, pienso yo obtener como productor como 800 kilos más del otro híbrido, que para mi familia es un ingreso más. Claro que sí Luis, recuerda que DK6018 tiene las características que comentas. Sí, el tallo es más fuerte, tiene mejores raíces adventicias, lo que hace que tolere el golpe de viento. Entonces, nos va a dar mejor control de ese problema. También, sí, es cierto, tiende a tener dos mazorcas en donde hay más espacio. Y seguramente eso nos da mayor rendimiento, o nos va a dar mayor rendimiento. Y sí, sí, pues espera algo mejor, ¿no? Claro. Y sí, pues espera algo mejor, ¿no?